¡Queremos justicia! Estamos aquí frente a la clínica Perpetuo Socorro, donde Ashley fue atendida desde meses por su pediatra desde que nació en esta clínica. Y en esta misma clínica a Ashley vilmente y descaradamente le hicieron perder la vida por inegligencia médica. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! A las ocho y pico de la mañana, tengo pruebas que traje a mi niña en jueves aquí a las ocho y pico de la mañana, con un dolor de barriga, vómitos y un dolor de cabeza, que mi niña no aguantaba. Que tengo la receta aquí que el doctor me dio y la factura de la obra que se compró en la farmacia Feliciano. Ahí está la factura y ahí está la receta. Y mi niña me la mandaron para casa con esa receta, con un dolor de barriga. Y cuando yo, cuando la doctora me le quitó la vida a la niña, que dice que se había mejorado, mi niña no tuvo mejoría. Y cuando yo voy a ir para atrás con mi niña, que dice que ya le habían quitado la vida a la niña, que se iba para la casa, me dice mi niña, mami, mami, me duele la barriga, yo, pues, aquí yo no me voy si todavía te duele la barriga. Y me le pusieron una inyección a la niña, que la niña tenía el morado de la barriga, que yo hasta foto le tiré a la niña. Y a la última hora fue que la doctora decidió hacerle una escenografía, que hasta me sacaron de la habitación. Yo dejé a mi niña caminando y hablando con esos doctores y me sacaron para afuera. Eso no se puede quedar así, yo quiero justicia y que se aclare el caso respecto a mi niña, a mi chiquita que nació aquí en esta clínica. ¿Pusieron el por qué ella falleció? ¿Los motivos por los cuales ella falleció? No. Ellos pusieron ahí lo que le dieron la gana, lo que le dieron la gana ahí. Y cuando yo iba en la madrugada donde la doctora, donde la enfermera, le digo, mi niña no ha mejorado, mi niña no aguanta el dolor. Y ella lo que me dijo a mí, la enfermera, me dijo, tu niña ya la hemos pasado del medicamento, de la dosis que dejó la pediatra. Así, mi mito, me dijo la enfermera a mí. Y cuando llegó el cirujano, me dijo, ¿qué hace usted aquí? Y dice la doctora, la pediatra de la niña, Toribio, dijo, esa es la madre de la niña. Y dijo ella, llegó el cirujano, el nombre del cirujano no me acuerdo, porque yo estaba pendiente a mi princesa. ¿Cuál es su nombre, señora? Estefanía Peña. ¿En el certificado de defunción no dice la causa de la muerte? Sí, dice la causa de la muerte, pero eso se lo entregaron a su papá al otro día. Al otro día, ahora mismo yo no tengo la mente en eso. Especialmente en que yo pedí a mis niñas aquí que debieron actuar y hacerle una cenografía. Si había que operarla, había que ingresarla a la cirugía. No esperaba que la niña amaneciera con un dolor ahí sin aguantar. Y cuando le fueron a hacerle la cenografía, el muchacho, el doctor de la cenografía, le atacó los dos a los demás doctores. ¿Y por qué a esa niña no le habían hecho una cirujano, una cenografía? Como que dice que por qué esperan tan tarde ya, cuando ya no había remedio. Hoy soy yo, mañana puede ser otra madre. ¿Fue inteligencia que hubo? ¿Fue inteligencia que hubo? ¿Fue inteligencia? Hay que hacerle una cenografía, un análisis y cuando uno llega al médico le hacen algo de una vez. No lo medican sin saber lo que uno tiene. La medicaron bastantes veces según lo que Stephanie me dice. A cada rato iba a una doctora con diyecciones a medicarla por el suero. A última hora, nada más medicamentos sin saber precisamente lo que mi niña tenía. Que eso le empeoró esos medicamentos que yo lo estaba poniendo. Y le entubaron sin mi consentimiento. Yo creo que hoy estamos dando apoyo a esta madre que sé que de ninguna manera va a llenar el vacío que tiene ella y sus familiares también y sus seres queridos. Yo creo que nosotros estamos aquí hoy, quizá hoy fue horta ella, mañana pues otra persona. Que yo creo que queremos una respuesta justa y que sea la realidad de lo que pasó del caso. Yo creo que, yo creo en mi entendimiento, yo creo que cuando va a entubar una persona.